La falta de mujeres referentes es identificada como una de las barreras más significativas en el acceso de las mujeres y las niñas a diferentes ámbitos laborales. Por este motivo, Moderna y la Federación Española de Baloncesto han organizado Referentes, un evento con representantes femeninas de la ciencia y el deporte que ha tenido lugar en Madrid Lab, el laboratorio de Moderna en España. En la generación mía no teníamos referentes, yo creo que ellas sí que un poquito más sí que han podido pescar algo, pero mis referentes han sido masculinos y digamos que mi generación, y en mi caso he tenido mucha suerte, que ha sido un poco la que he ido abriendo puertas, pues me ha tocado fijarme en hombres porque no tenía ningún referente de baloncesto. Las mujeres hemos tenido que estar constantemente demostrando nuestras capacidades porque al final siempre se nos estaba comparando con hombres y hasta muchas veces creo que se ha cuestionado hasta nuestro estilo de liderado, donde en un hombre no te cuestionabas ser una persona poco asertiva, que era dura, pues este tipo de características cuando entrábamos mujeres en puestos en liderazgo eran mucho más criticadas. Un acto enmarcado en la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, enfocado en la igualdad de oportunidades y con el fin de ayudar a las nuevas generaciones femeninas a tener más referentes en las que inspirarse. ¡Gracias! ¡Gracias!